Buenas a todos soy Zeus y tenemos actualización, se nos viene actualización el juego y pues bueno si no lo habéis visto mucho o si no lo habéis visto alguno pues podéis verla aquí, os vais a vuestra ciudad, vais al tablón de anuncio, esta cosa que como siempre digo no vale para nada, pero si le damos aquí pues te va a abrir una página en internet y te va a llevar a un foro que donde la gente sube cosas extrañas y entre las cosas extrañas que sube la gente si le dais oficial os va a salir los anuncios oficiales de Lily. ¿Y qué es lo que sale? Pues si vemos aquí tenemos pues la actualización 1.0.76 y que vamos a ver que trae cosas interesantes, vamos a ver que cosas trae, vamos a leerlas, está en inglés, podéis hacerle clic y cambiarlo a español, lo que pasa que el traductor pues nos puede llevar pues a malentendidos y cosas, nuestro inglés no es pues un inglés nativo pero podemos más o menos entender que es lo que dice. A ver, el primer punto, bueno antes de nada deciros que la actualización se viene para el día 14 del 11, para que ya sepáis que día viene, el día 14 pondría la actualización y luego pues estos eventos suelen salir pues una semana después para que lo tengáis en cuenta por lo menos los eventos que pone aquí, ¿vale? Aquí estaría diciéndonos que nos vienen los eventos de acción de gracias, ¿no? Entonces pues vamos a tener el típico evento, ¿no? Que tendremos que subir de nivel el pavo o demás que siempre lo sacan todos los años y que también tendremos el típico evento donde tenemos que hacer pues como una especie de festín donde vamos toda la alianza a comer, tienes que dejar tu tropa ahí X tiempo cogiendo el plato, cogiendo la comida o lo que sea y luego te dan la recompensa y te va y hay que hacerlo una vez al día, ¿vale? Ese pues evento es muy común, todos los años es igual, así que ya lo sabemos, ¿vale? Eso por ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte en ese evento nos va a poner Guerra en las Ruinas que por si alguno os gusta o no os gusta, bueno que lo sepáis, es este evento que es como un Battle Royale donde hay bots que tenéis que quedar primero y en el centro hay pues un pilón y tenéis que dar vueltas alrededor de él, así que pues que lo sepáis y estéis preparados para esos eventos. No son la gran cosa, en plan de que no es nada nuevo ni innovador porque ya lo sabemos, pero para que lo tengáis en cuenta que se vienen esos eventos. Luego tenemos que van a añadir un nuevo KVK, ojito porque el nuevo KVK veremos a ver de qué trata, ¿no? Es que parece un poco raro, vamos a ver las mecánicas que trae, dicen que viene pronto pero no pone fecha, así que a partir de la actualización pues supongo que lo irán poniendo para futuros KVKs que vayan a empezar. Bien, pone nuevo KVK, mareas de guerra o algo así se traduciría, ¿sabes? Pero bueno, básicamente lo que dicen es que en el KVK habrá como ciclo donde pasen esas, vamos a llamarle mareas, ¿no? Y que irán pasando una diferente cada cuatro días supuestamente. O sea, las mareas duran cuatro días y tiene mecánicas únicas, ¿vale? Tiene mecánicas únicas que afectará a todos los gobernadores de los Kingdoms. Pone, planea tu estrategia para sacar el mayor beneficio en cada marea o intentar sacar el mayor provecho en cada marea. Dice, tendremos directrices personales, ¿no? Donde nos darán algunos beneficios o buff para el resto de la marea. O sea, como que irán pasando cosas en el KVK, supongo que irán poniéndose de buff, irán poniéndose buff, irán poniéndose cosas y tú tienes que elegir en cada momento que empiece una de esas mareas, entre comillas, pues tendremos que elegir qué beneficio nos viene mejor, qué cosa nos viene menos mala. O sea, habrá que elegir qué es lo que queremos en una de esas mareas. Es complicado de entender, o sea, parece bastante complicado, pero yo creo que cuando empiece el KVK y lo veamos, pues veremos que es bastante fácil. Otra cosa es si será divertido o no. Ahí ya depende de cómo lo hagan, qué es lo que pongan, qué hagan esas mareas, qué es lo que no pongan. Porque puede ser bastante curioso y divertido, como que también puede ser bastante aburrido para algunos tener que estar lidiando cada cuatro días con cosas negativas que nos pongan, con cosas raras que pongan los de Lily y tener que lidiar con ellos. Así que seremos cautos de momento porque no hay mucha información, pero vamos a seguir leyendo. También tenemos directivas de alianza, ¿no? Que pone aquí, el líder de alianza o los oficiales podrán seleccionar entre dos o tres directivas por oleada y que, pues bueno, afectarán a todos los miembros de la alianza para ayudar, pues como sería la estrategia, ¿no? O cómo se iría esa estrategia con las oleadas y supongo que con el KVK. O sea, habrá que ver en qué termina todo esto porque está raro, porque no sabemos las oleadas esas o las mareas, qué van a dar, qué no van a dar, qué buff te van a poner negativo, qué buff te van a poner positivo si es que ponen. Está complicado, pero quizás ya os digo, quizás esté divertido, quizás sea pues algo aburrido para la gente y no termines jugándolo. Ya sabemos que cuando sale un KVK nuevo, pues muy bueno. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta y pues esto es como todo, para gustos colores y depende lo bien que lo implementen y lo divertido que sea y sobre todo lo balanceado que esté. También van a poner, pues una tienda de méritos, ¿no? Donde si tú matas enemigos o los hieres gravemente, pues te van a dar méritos. Y esos méritos se podrán cambiar en una tienda por recompensa que, pues no se sabe qué recompensa serán. Esta mecánica, pues recuerda un poco a la de Kalos Dragon, donde si tú matas enemigos o matas tropas, pues te van a dar, pues méritos, si no recuerdo mal, creo que se llamaban así también. Y pues te puedes comprar cosas en la tienda. Esto está bien porque incita a la gente a que mates enemigos y, bueno, y hieras gravemente enemigos, pero habrá que ver cómo lo hacen para que la gente no trae, etcétera, porque ya sabemos que la gente, pues muy así, ¿no? Así que el nuevo KVK, tenemos de momento poquita información, el de mareas de guerra, pero ya veremos qué tal es y si es divertido o no. Así que lo veremos pronto, espero que Lili lo ponga pronto, porque ahí dice que vendrá pronto, pero bueno, nunca se sabe. Igual viene ahora, igual viene para el año que viene, ya veremos. Luego tenemos, van a cambiar la descripción de las habilidades de los comandantes. Ojito con esto porque puede suponer, ¿no? Que mucha gente se equivoque. En esta versión vamos a reescribir y optimizar las descripciones para cada comandante o para cada habilidad de comandante. Y dice, nota, esto no cambiará los efectos de estas habilidades. O sea que no va a cambiar lo que hacen las habilidades, sino cómo describen las habilidades, ¿vale? Dice, el término de daño de ataque normal será reemplazado con daño normal. Y el término de ataque normal será reemplazado con ataque básico, ¿vale? Hay muchas veces que la gente se equivoca con esos términos porque no está muy claro, ¿no? Incrementa el ataque de las tropas, incrementa el ataque normal y, pues bueno, hay gente que se lía y a veces está mal explicado o a veces no está muy, muy claro. Con esto lo que quieren quedar muy claro es qué está afectando al ataque normal y qué está afectando al ataque de la unidad. Entonces, me parece un buen cambio. Dice que el término de daño de ataque normal que antes incluía los dos, ¿no? Ataques normales y contraataques y que esto, pues parecía que no expresaba muy bien, ¿no? Las cosas o como querían ellos expresarlo. Así que vamos a ver qué tal ponen las descripciones, vamos a ver qué tal quedan, si la gente lo entiende mejor, si la gente lo entiende peor. Pero bueno, me parece muy bien que intenten aclarar cómo funcionan las habilidades de los comandantes porque a veces hay un poco de lío y no se entiende muy bien. Dice, para todas las habilidades de los comandantes hemos eliminado las ambigüedades para quedar más claros, ¿no? Los objetivos y cómo funcionan. Esto incluye, pues, habilidades que se activan cosas o que cumplen o que tienes que cumplir ciertas condiciones para aclarar, pues, el tiempo de call down, la duración, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver esto, hay que ver cómo lo ponen, cómo lo hacen y muy importante es que han dicho que no va a afectar a cómo funcionan las habilidades, o sea, que solo van a reescribirlo para que se entienda mejor. Así que, tranquilizados, no vamos a decir que son nerfeos, que son no sé qué, porque en teoría no van a cambiar nada de las habilidades. Ya veremos después si es que hacen algún toqueteo extraño sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta, pero, de momento, solo van a cambiar las inscripciones. Bueno, luego pones aquí que van a mejorar el sistema de asedio de Orlean, van a añadir a Pirro en la lista de, bueno, habilidades auxiliares, que van a poner las crónicas más detalladas, que las skills que no estaban funcionando cuando las equipabas como auxiliares, pues, no las vas a poder equipar como auxiliares y cosas así, ¿vale? Entonces, no es muy importante, no es muy importante, pero todo lo que sean mejoras, pues, está bien en el juego. Luego van a poner también que van a mejorar la versión de PC, que tampoco es las grandes mejoras que van a hacer, pero hay algunas que sí, pues, merece la pena que veamos. Por ejemplo, van a optimizar el overlay en el Arcado Series, ¿no? Cuando tú haces zoom hacia atrás, pues, que ahora puedas ver las tropas desde lejos. Eso está muy bien. Cosas así que dices tú, bueno, no la gran cosa, pero está bien. Van a agregar, pues, información adicional a las habilidades, incluyendo el tipo de objetivo, etc. Van a optimizar lo de las kills de Wokubin para que se vea cuando estás recibiendo el bonus de daño de habilidad, que eso está muy bien. Van a hacer que lo de mantener posición puedas ponerlo, que no se resete cuando pasa un tiempo. Han optimizado el diseño del campamento de exploración, que es el que enviamos los exploradores. Y, ojito, porque esto está muy bien que lo hagan lo del scout, porque es un poco aburrido mandarlo todo el rato. Dice que han habilitado la opción de que el scout salte entre aldeas tribales cada vez que cojas una, pues, que salta la siguiente. Y esto puede hacer que sea mucho más fácil coger todas las recompensas de las aldeas. También ahora puedes dejar al scout 60 minutos parado después de explorar la niebla, aunque la niebla la van a quitar de los KVK, pero hay KVKs que todavía la tienen. Luego, el scout también podrá quedarse 60 minutos parado después de explorar una cueva, que viene también muy bien. Van a cambiar algunos ajustes de los KVKs, como por ejemplo, que iban a quitar la niebla del ignoroico, que ya lo hemos comentado, y que van a extender la duración de la temporada de preparación hasta 50 días. Van a poner el evento de movilización en más reinos, van a poner, por ejemplo, que cuando migra o cuando acepta a un inmigrante, mejor dicho, en el reino, el call down en vez de ser de un minuto sea de 30 segundos, para que entre más gente más rápido. Y, pues, van a cambiar cosas así que no son muy relevantes, pero que pueden ayudar. Ahora, en el Olympia también van a poner, pues, la tienda del Olympia por tiempo limitado. Van a abrir una tienda donde puedes comprar con los tokens del Olympia. Y cosas así que están bastante bien, que no son la gran cosa, pero que cualquier mínima ayuda, cualquier mínimo ajuste en el juego que ayude a que sea una mejor experiencia, y a que vaya mejor todo, a que la gente lo pase mejor, y cualquier cosa que te pueda hacer que vaya mejor el juego, me parece bien, aunque sean cambios muy pequeños. Y bueno, a ver, lo más relevante de aquí es lo que hemos estado hablando, del nuevo KVK, que me parece súper interesante la mecánica de que cada cuatro días pase algo. Ya veremos qué es ese algo y cómo lo implementa Lily, porque ahí ya está la cosa. Y, pues, que cambien las descripciones de habilidades. Me parece bien siempre y cuando nos rompan algo y digan, no, solo hemos cambiado la descripción, siempre funcionaba así, y la habilidad no esté funcionando como funcionaba antes. Ah, también van a poner que en las ruletas se vean en qué nivel de habilidades tienes tu comandante que estás seleccionando, para saber si lo tienes baseado, si no, si lo tienes bien, si lo tienes para subir, si no, y no equivocarte al escoger el comandante. Así que nada, yo creo que no me dejo nada importante, creo que hemos tocado todos los temas que me parecían más importantes y más relevantes de esta actualización, hemos explicado todo lo mejor posible, y pues, lo dicho, si me queréis dejar algún comentario, me queréis dejar algo que me haya pasado, que creáis que se me ha olvidado decir o que me haya equivocado, o me lo podéis dejar en los comentarios, espero que os guste, vamos a ver qué tal estas actualizaciones, un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal, FernandoFS, Martín Tuya, Reloquita, Blaster, Walter, Teresa, Odiseo, Camu, Sewa, Broly, Lira, Abraham, Gómez, Seba Salazar, No Name, Perrito, Rowe, Hastor, Martín, Luismi, Panda, Momo y Lain.